Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él el mundo los odia Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes Pero los tratarán así a causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, aquí entonces el Señor nos pone sobre el tapete uno de los elementos esenciales y fundamentales que es creer en su evangelio Es decir, aceptar el mensaje de salvación Aceptar Porque si uno no acepta Es decir, nos ponemos O la reflexión tendría que ser ya en el cómo nosotros vamos después a hacer realidad de nuestra vida este mensaje de salvación Entonces, tenemos que saber que no todos, no todos quieren aceptar el mensaje de salvación Y justamente, queridos amigos, si nosotros vamos a hablar así en términos muy humanos Como hablan los del negocio, los del marketing El éxito, el éxito de nuestra propaganda, el éxito de nuestra publicidad, etc, etc Muy Y está entonces a ver si, cuanto más, cuanto más gente que esto, aquello, pueda comprar, pueda hacer Queridos hermanos, la vida cristiana, hay marketing A pesar de que muchos, muchas veces dicen, ¿verdad? Dicen, y usted, ¿eh? Hay iglesia, hay pero lo mismo, en fin, ni entendemos como hay palacio Usted es la iglesia, y usted es la iglesia Primero, él ya no se considera iglesia, ¿verdad? Le falta marketing, le falta televisión, le falta radio Le dice, ahí venían hermanos, cuera protestante, cuera, o lo que sea, ¿verdad? No, queridos hermanos Aquí no es cuestión de marketing Aquí saben qué es Es cuestión de Aceptar el mensaje de salvación Porque cuando hacemos mucho marketing Ustedes saben que la publicidad, la propaganda, etc, etc Cualquiera de los productos así que hacen mucha, mucha publicidad Saben para qué, es solamente para vender Y entonces, sea el producto que sea Opa, marketing, ve allá Me se me inquieta Aquello que vale, aquel mensaje de salvación Que es verdaderamente un mensaje que uno dice Esto es lo que yo necesito Porque sé cuál anda y apoya y nada Ahí entonces, queridos hermanos Cuando nos damos cuenta Ciertamente que no hay que obtener la marketing Es decir El marketing que nosotros hacemos En ese sentido, queridos hermanos Va a ser justamente nuestra vida Y nuestro testimonio Y entonces, por eso Más que mirar el éxito, ¿verdad? Del éxito de la misión de la iglesia, ¿verdad? No va a consistir absolutamente En cuántas personas Van a aceptar Este te aceptaron Este te dio la firma Este te dio lo que Ojalá también ¿Por qué? Y porque justamente aceptó el mensaje, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? Son aquellos Que llevan Que aceptan Que la ponen en práctica Y que son fieles a este mensaje Son fieles a este mensaje Porque ¿Qué es lo que pasa? Hay todo eso que predican Evangelio de la prosperidad Evangelio de esto Evangelio Yo hasta diría Hasta Evangelio de la infidelidad No me voy a ir No me voy a ir Porque en Dios Vendé discos Y la de pegas Ni almohada Ni tal Y allí Apago Etcétera O sea Peas las evangelias Peas Son las evangelias Evangelio de Jesús Nunca las evangelias Se Las evangelias Hace más de 30 años Ahí no hay una cuestión En la Biblia A Menos de 20 años La universidad Estudia Añe forma A Hendo Peas Se va a evangelias Son las evangelias Se Por lo que no Las evangelias Entonces queridos hermanos Esto es demasiado Demasiado Importante Que entendamos Demasiado Importante Porque el Señor Nos dice Si el mundo los odia El mundo los odia Sepan Que antes Me ha odiado a mí A Y justamente El Señor Abre las puertas Eso sí La misericordia De Dios Es un segundo Cambio O una segunda Posibilidad Que te da el Señor La misericordia En realidad Porque la definición De Dios Es justamente El éxito De esta misión El cumplir El hacer La justicia De Dios Peas con la Number one Peas con la Ontonomía De la Este Castelaño Por una vez Y la gente Que viene de griego Al final O sea Lo ontológico Quiere decir La esencia Es la justicia Querido hermano Eso es lo que Tenemos que buscar Pero cuando nosotros Nos damos cuenta Y reconocemos Y decimos Justamente No estoy en la justicia Entonces Ahí viene la misericordia Porque la misericordia Pues es esa mano Amiga Que te levanta Y te dice Y eso se manifiesta A través de nosotros mismos En la comunidad De los hermanos Y a mí 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 Queridos hermanos Qué lindas Son estas lecturas Y en estos días Estamos comenzando Y tenemos esperanza Algo nuevo Que tiene que surgir Algo nuevo Que nos tiene que ayudar Pero ni que nada Ya pues está Y que tiene el mismo sistema Adentro de cuatro o cinco años Queridos hermanos Esto no tendría que ser así Nosotros verdaderamente Tendríamos que caminar ¿Verdad? ¿En qué cosa Tendríamos que caminar Queridos hermanos? En la justicia En el valor Justamente de la misericordia Porque la misericordia Pues es tener Corazón Corcordis Con el mísero Con el pobre Con el que está Necesitando de nosotros Para salir de esa situación Negativa De la que se encuentra Pero eso dice El mundo No los amaría jamás Pero recuerden Que a mí primero Me han odiado Dice Jesús Y pojito Hay una cosa Pero como no son del mundo Ustedes no son del mundo Sino que yo los elegí Y los saqué de él El mundo los odia El mundo los odia Porque yo los elegí Los saqué del mundo Es decir Cuando nosotros pensamos Y decimos Tenemos que hacer Como el mundo Tenemos que hacer esto Como el mundo Para ser atractivo Al mundo Al mundo No Para ser atractivo Al mundo Sino que lo que nosotros Tenemos que hacer Es responder Eso Si a una necesidad Esencial y fundamental Del hombre Para que el hombre Se realice Porque recuerden Que también Las cositas superficiales Tampoco nos llenan Como personas Como personas Realizadas Como cristianas Realizadas No Pero no se realicen Porque son superficiales Humia Humia Eijas de malos latinos Fama fumus Fama fumus La fama Es como el humo Alleva Se deshace enseguida Tu vida cristiana Se deshace enseguida Aquí es por eso El evangelio Y nos está hablando Queridos hermanos De la fidelidad Al mensaje De la perseverancia En el mensaje Del evangelio Que nosotros Hemos recibido A través de nuestro Bautismo Que así sea Que así sea